¿Crees que te has topado con una bruja? No te asustes. Sigue estos pasos para protegerte. ¿Cómo reconocer y resistir a las brujas modernas? Siete señales infalibles para identificarlas. En los viejos tiempos, las brujas solían ser retratadas con narices largas, sombreros puntiagudos y caras aterradoras. Pero olvídate de las caricaturas. Ahora los tiempos han cambiado. La mayoría de las personas que practican la brujería ya no llevan amuletos, ollas o calderos. Se han modernizado e incluso se han mezclado en los círculos cotidianos. Y se han tornado difícil identificarlas. Solo hay una manera de reconocerlas. Por sus frutos, las conoceréis. Aquí te revelaremos las siete señales infalibles para reconocer a una bruja moderna. Te sorprenderás al descubrir cuántas de ellas están más cerca de lo que imaginas. Pero no temas, también te brindaremos las herramientas espirituales para defenderte de su influencia y protegerte. El exorcista padre Chad Ripperger dice que hay tres niveles entre las brujas. Están las personas que solo juegan y fantasean con la brujería. Y en su mayoría no reciben demasiada influencia diabólica de manera extraordinaria. Luego están los del medio, los aficionados. Son las personas comprometidas con la brujería, que están tratando de hacer magia, tratando de investigar, están tratando de volverse competentes, porque es una forma de empoderamiento. Estas son las personas que verás en línea lanzando hechizos, por ejemplo para conseguir novio, y tal vez cobrando. Y el tercer nivel son las brujas y brujos pesados, que dedican su vida a hacer trabajos. Es posible que procedan de familias en que se ha practicado la brujería por generaciones. Todos los que están en la brujería tienen el espíritu de la brujería dentro. Usarán sus artes en toda ocasión, incluso inconscientemente, y tratarán de pasar desapercibidos. Pero hay siete señales por las que puedes descubrir y prevenirte de ellos. Una sola señal de estas no basta para identificar quién tiene el espíritu de la brujería, pero da para ponerse en guardia. Señal número 1. Son muy manipuladores. La estrella dorada de toda agenda de brujería es la manipulación. De hecho, cada bruja está altamente entrenada para ser manipuladora. De esta manera puede causar daño y pasar desapercibida. Aquellos influenciados por la manipulación de la brujería a menudo terminan tomando decisiones por todos, en las familias. Por ejemplo, encontrarás una esposa que convierte a su esposo en un esclavo. Señal número 2. Están muy interesados en tu caída. Cualquiera en tu vida que opere bajo el espíritu de la brujería a menudo se encontrará feliz por tu caída, de manera sutil. Puede que nunca te lo mencionen, pero cada vez que escuchan que algo malo te ha sucedido, habrá una alegría oculta en ellos. Por ejemplo, un nuevo trabajo o que estás a punto de casarte. Notarás que realmente no estarán interesados en la conversación, pero sucede al revés cuando por ejemplo les dijiste que perdiste tu trabajo. Se volverán interesados en conocer los detalles, porque nada les brinda más satisfacción que cuando escuchan que estás abajo. Nunca cometas el error de pensar que están curiosos porque quieren ayudarte. Las personas que operan bajo espíritus de brujería están altamente entrenadas para ser hipócritas. Por eso debes tener mucho cuidado con cómo y con quién compartes tus problemas. No todos los oídos ansiosos realmente se preocupan por tu bien. Señal número 3. Les encanta intimidar. Un típico espíritu de brujería siempre tratará de darte la impresión de que es muy poderoso y que si no haces lo que dice estarás bajo ataque. Si notas que cada vez que estás cerca de alguien a menudo parecen promover el miedo y amenazar a otros, eso significa que hay un espíritu oscuro operando en ellos. Disfrutan siendo temidos para ser respetados por la gente. Les hace sentirse importantes e influyentes. Señal número 4. A menudo son misteriosos. Alguien que opera bajo el espíritu de la brujería a menudo se maneja de forma misteriosa. Vive en un estilo de vida inusual desde las normas sociales a sus costumbres. Por ejemplo, podrían vivir bajo ciertas reglas y condiciones, como que no saludan a la gente o no dan la mano o no beben agua o cosas así. O sea que evitan cosas que una persona normal no encontraría como un problema. Por ejemplo, podrías visitarlos en sus casas y te dicen que nunca entres en una habitación específica o que nunca toques ciertos artículos en sus casas. Tales restricciones místicas a menudo significan pactos con los poderes de la oscuridad. Los hábitos extraños validan su lealtad al ocultismo y el compromiso de obediencia a las órdenes oscuras. Así que cuanto más extraño parezca su comportamiento, es probable que más profundos sean sus tratos con los demonios. Señal número 5. Tienen un inmenso odio por las cosas de Dios. Cuando te encuentras con alguien que tiene un odio inusual por Dios o las cosas de Dios, esa es una señal clara. De hecha, un ateo podría no creer en la existencia de Dios, pero no odiará a Dios abiertamente. Pero cuando ves a alguien que odia a Dios con una pasión intensa, esa es una señal clara de que está operando bajo un espíritu de brujería. Señal número 6. Son muy supersticiosos. El espíritu de brujería aprovecha las oportunidades para sustituir el poder de Dios con otras fuentes. Por lo tanto, prescriben remedios alternativos que desvían tu dependencia de los caminos de Dios. Por ejemplo, serán asiduos a la astrología y cualquier forma de adivinación como el tarot o leer la borra del café. Te aconsejarán que lleves amuletos diciéndote que tienen poder por sí mismos. Y te recomendarán tener cristales en tu casa, encender velas para protección, te argumentarán la importancia de bañarte en ríos, enterrar objetos en tu propiedad y toda clase de cosas esotéricas. Señal número 7. Les gustan las cosas de temática oscura. Si notas que alguien se siente inusualmente atraído por temas oscuros como la sangre, la violencia o la muerte, esa es una señal de que tienen un espíritu de brujería operando en él. Cualquiera que sea de Dios ama la luz, pero alguien que está vinculado al inframundo tiende a ser atraído por cosas oscuras y siniestras. Desde su vestimenta hasta la forma en que vive en su vida, puedes decir que tienen amor por el mal. Tienden a glorificar la muerte o cualquier cosa que trate sobre ella y apoyarán vehementemente las leyes y las prácticas sociales que la imponen. Ahora puede suceder que estés en contacto con una de estas personas y no seas un foco de su ataque. Pero hay algunas señales que te alertarán cuando estás siendo atacado. Cuando un cristiano está bajo un asalto de brujería y maldiciones, se vuelve cada vez más desorientado o confundido. Incluso puede llegar a ser torpe. También cuando es blanco de maldiciones, se siente agotado o debilitado emocionalmente. Los que han sido objeto de maldiciones espirituales mencionan que les invade una oscuridad una nube que tapa su rostro. A veces se manifiesta como un dolor de cabeza. La persona puede asumir que está enferma, pero no es gripe, es brujería. A menudo las maldiciones que produce la brujería también despertarán una serie de temores excesivos que plagan la mente. Y el individuo es drenado aún más por la falta de sueño profundo o reparador. ¿Y cómo defenderte de la brujería? La principal defensa es no darle demasiado poder a la oscuridad, creer en el poder de Dios y estar en gracia. Si estás orando y meditando todos los días, yendo a confesión, yendo a misa regularmente, es menos probable que te afecten estas cosas. El uso de sacramentales, un escapulario y medallas bendecidas, usar agua bendita, etc., son elementos de protección. ¡Suscríbete al canal!